En Celaya, los jueces, magistrales, ministerios y trabajadores del Poder Judicial Federal están en paro laboral indefinido desde el 19 de agosto por la reforma que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual actualmente se discute en la Cámara de Diputados y se prevé que sea aprobado este mismo martes 3 de septiembre. La reforma al Poder Judicial lleva a cabo diversos puntos, como lo es el que se reduzcan integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, que tanto jueces, ministros y magistrados sean elegidos mediante voto popular, entre otros. Además, este paro laboral es probable que se sumen los trabajadores de la Suprema Corte luego de que este lunes votaran a favor de unirse. Ahora ciudadanos en redes sociales están convocando a un paro nacional en apoyo al Poder Judicial de la Federación en el marco de la discusión y posible aprobación de la propuesta. Para Vía Noticias, Paulina Boites. Gracias por ver el video.